Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres y quieran tener un niño Luego les nace una niña, sufres una decepción Y después la quieres tanto y hasta cambias de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Ella es mi niña bonita, cada día más preciosa Así es mi niña bonita, hecha de nardo y que la ve Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos Demasiado le has mentido, con tus lágrimas fingidas A mi pobre corazón ¿Para qué seguir así? Si claro está que ya no me quieres Si tu corazón de hembra tiene cerca otro cariño ¿Para qué seguir así? Es mentira si dices que me quieres Es mentira si vuelves a llorar Ya no intentes volver a mí de nuevo Suplicándote perdone, vete lejos Porque hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos Demasiado le has mentido, con tus lágrimas fingidas A mi pobre corazón Ya sé por qué ocultabas nuestro amor Tal vez tenías algo de razón Hay tanta diferencia entre los dos No somos de la misma condición Hoy que ya lo nuestro terminó Ya puedes burlarte y decir Que nunca hubo nada entre los dos Que solo fue un capricho y nada más Que siempre me tuviste compasión Pero nunca, nunca amor Cuando comprendas tu error Y pretendas a mi lado tu volver Recuerda que todo es la vida De todo se olvida Y a ti ya te olvidé Recuerda que todo es la vida De todo se olvida Y a ti ya te olvidé Mañana me iré Amor mío Que triste estaré Me digo Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Todo mi amor Te voy a dar Mi corazón Te besaré Con gran pasión Tú me darás Solo pasión Te amo y me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar